Juan Carlos Gaitán, lanzador del Caribe Sur, con una efectividad de 1.22 en el GPO 2024, fue convocado a formar parte del proyecto de FENIVA rumbo al Mundial 2024. Conversamos con Gaitán sobre su desempeño en el deporte rey. Juan Carlos Gaitán del Caribe Sur para Conexión Deportiva NICA, llamado para este proyecto que tiene la FENIVA y bueno, de verte de cara a ese mundial que va a haber en China en este 2024. Pero, ¿quién es Juan Carlos Gaitán? Bueno, muy buena tarde, gracias por la entrevista. Pues yo soy nacido, yo soy de la Cruz de Río Grande. La Cruz de Río Grande, ya la he escuchado mensaje, es un lugar largo, está bastante largo. ¿Y cómo haces para lo de las prácticas? ¿Te quedas allá? Pues yo me quedo en Bluffin, yo me manejo allá con el equipo en Bluffin, porque me sale muy lejos para estar viajando. ¿Crees que todo sacrificio tiene su recompensa? Sí, claro, todo uno de que se sacrifica tiene su recompensa y le van a dar, le van a llegar a un largo rendimiento. Usted sabe que nosotros, como le vuelvo a decir, a mí esta convocación me dijeron mi jefe, te convocaron a la preselección, entonces me dice, vas para allá a Managua, ok, le doy una lista, se va a ir a la preselección a ver cómo le va, pues. Entonces yo aquí ando con un plan, con una meta, ¿me entiendes? Porque uno desde que sale a hacer tal cosa, lleva una meta y lleva una... va preparado pues para lo que va a hacer. Cuando pisaste un terreno de juego, Juan Carlos, ¿estabas seguro de que ibas a ser lanzador? Sí, yo siempre yo... yo comencé como pitcher y yo quería ser pitcher, pues, porque miraba bonito y dije, oh, me gusta ser pitcher, porque me era bonito, pues. ¿Cuáles son los lanzamientos que te caracterizan, Juan Carlos? Mire, a mí mi picheo es el sinker que le dicen, y el slider y el cambio y la recta del 4 de futuro, son mis picheos. 22 años, Juan Carlos, tenés todo un futuro por delante y estar en el equipo Caribe Sur, que en este 2024 anda imparable tu equipo. Contame cómo se vive la armonía del equipo, cómo es estar en el día a día en el equipo del Caribe Sur. Bueno, pues mire, en el equipo del Caribe Sur es una, es como, como bonito, porque ahorita el equipo todos los años ha sido buen equipo, pero ahora ahorita que estamos pasando buen momento y todos los compañeros están haciendo su trabajo y lo tenemos que seguir haciendo siempre hasta llegar a una etapa más grande. Está siendo líder dentro de los mejores lanzadores de este Pomares 2024. ¿En algún momento te planteaste, voy a alcanzar tal récord o tenés una meta fijada en esta temporada? Mire, meta no, pero yo tengo que tener mi mejor efectividad. El año pasado quedó buena siempre mi efectividad, entonces yo digo, tiene que ser mejor este año porque uno cada año trata de componer su efectividad y ser mejor. Este proyecto pretende desarrollar al máximo las capacidades de nuestros peloteros a cargo de Feniva y bajo la dirección de Aníbal Vega, Lenín Picota, Cairo Murillo y Mario Peña. Les informó Gemma Gusen para la Máquina del Deporte.